Tarde de Viernes Santo Amigo muerto, me miras luego a mí Tú me lo diste en vida, yo te lo doy así Tú me lo diste en vida, yo te lo doy así ¿Quién te cargó madero? ¿Quién te obligó a asumir? ¿Quién te clavó cordero? ¿Te condené a morir? Amigo muerto, me miras luego a mí Tú me lo diste en vida, yo te lo doy así Tú me lo diste en vida, yo te lo doy así Aunque tu alma llora, llora junto a la cruz En tu dolor, señora, hoy nos has dado luz Tú me lo diste en vida, yo te lo doy así Tú me lo diste en vida, yo te lo doy así Tú me lo diste en vida, yo te lo doy así Tú me lo diste en vida, yo te lo doy así Tú me lo diste en vida, yo te lo doy así Gracias, oh Jesús Por demostrar tu gran amor al mundo entero Entregando tu vida en la cruz del Calvario Un gran amor que tú nos tienes Y lo sigues demostrando hasta hoy con nosotros Más por amor, yo no sé por qué Mi Jesús murió por mí en una cruz Si soy hombre menor que él No merecía la salvación Más por amor, entregó su vida en una cruz Más por amor, entregó su vida en una cruz Más por amor, entregó su vida en una cruz Como cordero fue llevado al matadero para morir Y mis pecados, mis rebeliones Y mis pecados, mis rebeliones Más por amor, entregó su vida en una cruz Más por amor, entregó su vida en una cruz Más por amor, entregó su vida en una cruz En una cruz, más por amor, por amor, entregó su vida en una cruz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Perdón y clemencia, perdón y piedad. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia. Perdón y clemencia, perdón y piedad. Pequeña mi alma, su culpa confiesa. Mil veces me pesa, de tanta maldad. Mil veces me pesa, de haber obstinado. Tu pecho rasgado, oh suma bondad. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia. Perdón y clemencia, perdón y piedad. Yo fui quien del duro, madero inclemente. Te puso pendiente, con vil y piedad. Por mí en el tormento, tu sangre vertiste. Y prensa me diste, de amor y humildad. Perdón y piedad. Perdón, oh Dios mío. Perdón, oh Dios mío. Perdón e indulgencia. Perdón y clemencia, perdón y piedad. Y yo en recompensa, pecado a pecado. La copa he llenado, la copa he llenado de iniquidad. Mas ya arrepentido, te busco lloroso, oh Padre amoroso. Oh Dios de bondad, perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia. Perdón y clemencia, perdón y piedad. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia. Perdón y clemencia, perdón y piedad. Perdón y clemencia, perdón y clemencia. Perdón y clemencia, perdón y clemencia. Perdón y clemencia, perdón y clemencia. ¡Gracias! 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 Perdónale, Señor Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo Perdónale, Señor Como los tres clavos que te clavaron Y las espinas que te pulsaron Perdónale, Señor Perdona a tu pueblo Perdona a tu pueblo Perdónale, Señor Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo Perdona a tu pueblo, perdona a tu pueblo Perdónale, Señor Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, 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 Señor Perdona a tu pueblo, 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 perdónale, 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 Señor Por tu preciosa sangre, piedad Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tu larga agonía, piedad Señor y piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tu afligida sangre, piedad Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Piedad Señor, piedad Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Piedad Señor, piedad Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Piedad Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. En el desierto, es allí donde el hombre experimenta, su gran fragilidad y su miseria, cuando cree en el amor de su Señor. Señor, en el silencio del alma, nos habla Dios. Todo el maestro, vamos a vencer, las fuertes tentaciones que nos quieran derrotar. Todo el maestro, vamos a vencer, si usamos nuestras almas, la palabra y oración. Amén. 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 Amén.